Tengo el reto fantástico de compartir experiencias con tres mujeres que, pues, por el trabajo conocí a Ginette por el país, Marilena porque es un ícono de la televisión latina, y Natalia que no conocía pero empecé a investigar sobre ella y también ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante escucharlas. Nuestro conversatorio es ellas, transformadoras del periodismo, y primero me dijeron, hay que pensar cuáles son los valores de Gabo que hablan sobre las mujeres. Gabo fue señalado en los últimos años como machista, que su obra era machista, sin embargo empecé a escarbar y buscar algunas frases y encontré una fascinante que puede ser la entrada a nuestro conversatorio. El machismo, decía Gabo, lo dijo en 1989, es lo que más detesto en este mundo. Toda mi obra es una condena larga y constante de esa actitud, porque el machismo es la peor desgracia que tenemos en América Latina y particularmente en el Caribe. Quiero presentarles a Ginette Bedoya, Ginette es subeditora del diario El Tiempo. Ginette es una de las mujeres que, desde el 2016, Ginette, ¿cuándo presentaste tu libro? ¿El último? Sí, uno de los tantos. ¿Y un otro? Perdón. El último, sí, 2017. ¿El año pasado? Sí, 2017. A ver, aquí tengo mis apuntes. En 2009, Ginette hizo público uno de sus episodios, o un episodio de su vida que la marcó como periodista y como mujer, habló sobre su abuso sexual y creó la campaña No es Hora de Callar. Vale decir que en el ejercicio de su profesión, Ginette fue abusada por paramilitares, que es un crimen de Estado, y del que internacionalmente ha venido hablando para empoderar a las mujeres. Ha tenido diversos reconocimientos, es periodista, conferencista internacional, ocho libros, y va a hablar con nosotros, además, de ser corresponsal de guerra, de ser una periodista en medio del conflicto. Marilena Salinas fue considerada por The New York Times como la voz de los latinos. Marilena Salinas es una mujer que, durante muchos años, quienes hemos estado en esto de la televisión, de la producción audiovisual, del periodismo audiovisual, hemos visto allí, que ha sido uno de los símbolos para hablar de las condiciones de los latinos en los Estados Unidos. Trabajó 30 años, Marilena, en Univisión. 36 y media. 36 y media, nada más y nada menos. Es independiente, periodista investigativa, múltiples reconocimientos. Yo creo que me quedo corta, si nomás menciono algunos de ellos, pero lo importante es que Marilena ha sido una voz de nosotros, digámoslo así, en los Estados Unidos, y conoce muy bien cómo está la estructura de medios de comunicación en los Estados Unidos. Bueno, y Natalia, que también, Natalia ya es amiga aquí del festival. Natalia Viana fue reconocida en el 2016, ¿no? 2016 también por su trabajo investigativo independiente, ha abierto un espacio fantástico en Brasil, porque no solamente ya se lanzó para hacer agenda pública, agencia pública, que es su portal, sino que además han nutrido otros espacios independientes para hablar de los problemas en Brasil. Reconocimientos por doquier en el 2016, fue una de las mujeres periodistas más reconocidas también en Iberoamérica. Y bueno, vamos a hablar con ellas. ¿No les cuesta un poco, y esta es la primera pregunta, hablar siempre de ustedes y justificar el por qué como mujeres lo han logrado? Natalia. Hola, buenas tardes, es un honor, pido perdón por el portuñol, pero ahí vamos, y es un honor gigante estar aquí con mujeres tan fundamentales para el periodismo. Quería solamente decir una cosa, agencia pública fue fundada por dos mujeres, una está en Brasil trabajando, ¿no? Y yo estoy acá, Marina Maral, mi compañera de creación de la agencia. Yo no siento eso, yo no siento que tengo que estar explicando el hecho de ser mujer. Para mí, no sé, yo no sé por qué, ya cuando llegamos, cuando yo llegué al periodismo, ya éramos la mayoría, como somos, las mujeres son la mayoría. Lo que no había eran periodistas mujeres en cargos de chefía, pero bueno, yo y mi generación, nosotros no estamos disputando cargos de jefes, estamos creando nuestros medios, entonces creo que la cuestión es un poco diferente. Marilena. Yo creo que sí, a veces se molesta un poco el constantemente estar tratando de justificar de que tú eres mujer, y especialmente cuando sobresale el hecho de que mira lo que has logrado por ser mujer. Como tú mencionaste anteriormente, lo que dijo Gabriel García Márquez, es que todavía existimos y vivimos en un mundo machista y una política empresarial que no reconoce los aportes de las mujeres. Y es una pena, porque la verdad es que somos más mujeres en el mundo, yo trabajo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay más mujeres que hombres, en las universidades hay más mujeres tomando clases de periodismo que los hombres, sin embargo, somos menos las que somos representadas en los diferentes medios de comunicación. Entonces, constantemente tenemos que estarnos probando. La gran noticia es si hay una mujer como titular de un programa, no como si fuera un hombre. Entonces, claro, nos gusta esta noticia, pero nos gustaría que eso fuera lo normal, que lo normal sería que seas hombre o mujer. si eres bueno en lo que haces, si eres capaz en lo que haces, entonces se reconozca tu trabajo. Pero no hemos llegado ahí todavía desafortunadamente. Natalia. Ginette, perdón. Sí, yo creo que es... Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas y un gusto compartir esta conversación con mujeres tan especiales y además que nos motivan a seguir haciendo lo que hacemos desde el periodismo. Y si es muy complicado todos los días justificar por qué se hacen ciertas cosas por el hecho de ser mujer, sobre todo cuando se está en una redacción tan machista como la gran cantidad de redacciones y además justificando que se hacen las cosas no porque se sea feminista, sino porque hay cosas que el periodismo nos obliga a hacer con total rigor. Y estar en esa dinámica de decir, tenemos que hacerlo no porque sea mujer o porque sea feminista, sino porque hay que hacerlo bien, porque nos debemos a una audiencia y a un público, a veces cansa, pero creo que también ese es el reto y la obligación que tenemos. Yo no quiero que esta conversación caiga en los clichés de hablar de las mujeres y abrirse espacio porque ustedes cada una tiene tanto para contarnos. Por ejemplo, Ginette, ¿cómo llegar a ser corresponsal de guerra? ¿Cómo meterse en medio del conflicto colombiano? ¿Cómo abrirse camino y especialmente enfrentarse al ejército, a los paramilitares, a la guerrilla como una periodista? Mujer periodista, si se puede decir. Algo que pensaba estos días, cuando tan amablemente Jaime me extendió la invitación y plantearon el tema de esta mesa, de esta conversación, fue pensar que lo que yo soy y lo que la gente conoce de mí, me lo he ganado no porque sea la periodista violada, sino porque he sido la periodista de las pocas mujeres que hace 25 años nos atrevimos a estar ahí, en la línea de fuego. Nos atrevimos a llegar a cubrir un combate, a subirnos a un helicóptero militar, a enfrentarnos a esos militares, policías, guerrilleros y paramilitares que por el hecho de ser mujeres querían algo más, aparte de entregarnos información. Y yo creo que ese respeto se lo gana a uno con su trabajo. Cuando uno es correcto, cuando uno sabe hasta dónde llega su límite y ama lo que hace, y yo amo profundamente el periodismo, se puede ganar uno ese espacio. A mí me tocó muy difícil, porque además, aparte de llegar a confrontar con los armados, con los que tenían el uniforme y el fusil, me tocó confrontar con mis colegas. Y muchas veces llegábamos a lugares donde había combates y eran 20 periodistas, hombres, fotógrafos y reporteros y Ginette Bedoya. Con la fortuna de que yo lograba subirme al helicóptero o lograba llegar al sitio donde estaba el combate y lo que decían mis colegas es, se lo dio al general. Y tenía que pelear con eso siempre. Supuestamente se lo daba o al general o al capitán o al paramilitar que estaba allí. Y creo que con mi trabajo les demostré que no tenía que acostarme con mis fuentes para lograr hacer buen periodismo. Muy bueno. Marilena, tú... Pues... La Latina. Nacida en Estados Unidos de padres mexicanos abriéndose camino, llegando a una estructura tan rígida. Ahora, off the record, hablábamos con Marilene y decíamos nosotros, bueno, pero además somos muy pocas dirigiendo noticieros y llegando a las salas de redacción y ya nos decían, Estados Unidos no hay una. No existe una que esté en la cabeza. Tú abriste el camino para las mujeres latinas y pusiste sobre la mesa la condición de los migrantes también en los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo pasó? Bueno, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en el Canal 34 de Los Ángeles en 1981. Tenía como cinco años de edad, era una niñita nada más. Estaba haciendo un noticiero infantil. No, no es cierto, es broma. Cuando yo empecé a trabajar en el Canal 34 yo era la única mujer en el noticiero, la única reportera, la televisión hispana era muy joven en ese momento. Todavía no existía una cadena. Cuando yo empecé a trabajar no existía un noticiero a nivel nacional. Al principio era S.I.N. y después se convirtió en Univision unos años después. Pero yo hacía de todo. Yo hacía un programa comunitario en vivo, yo era reportera, yo era presentadora, yo hacía programas musicales el fin de semana y yo creo que un poquito lo que dice Ginette, uno tiene que probarse con su trabajo. La gente a veces dice, ¿cómo es que te mantienes tanto tiempo? ¿Cómo es que llegaste tan lejos? Digo, no es que llegar, es como te mantienes. Y la única manera de mantenerte es mostrando que puedes hacer ese trabajo. Yo soy muy terca, yo soy muy perfeccionista y a mí me gusta hacer mi trabajo bien. Yo creo que siempre me he regido por esa idea de no permitirse ser mediocre y no ser conformista. Por eso yo siempre me di más y más allá de lo que se requería de mí dentro del trabajo. Y eso yo creo que me ayudó a mantenerme. Aparte que yo mantuve una relación muy cercana con la comunidad hispana. Cuando hablas de la mujer latina, la mujer latina en este momento y desde hace muchos años ha mantenido mucha fuerza. Yo no sé qué ocurre, pero cuando vienen de un país machista, sexista, un país donde se sienten ciudadanas de segunda categoría, cruzan la frontera y algo cambia en la mujer. Quizás por necesidad. La mujer siente que tiene que trabajar, puede trabajar, es el pilar del hogar, tiene que ser líder en su comunidad, en su familia, ver por sus hijos. Y eso yo creo que la fortalece. Y lo que estamos viendo en este momento es una comunidad de mujeres latinas en Estados Unidos que se sienten empoderadas por eso, por lo que vieron en sus mamás y en sus abuelas, por la lucha de ellas, el esfuerzo de ellas para sacarlas adelante, que ahora son imparables en realidad. En este momento vemos en las universidades o organizaciones de latinas, hay muchos grupos que se dedican a empoderar a la mujer, ya sea a nivel profesional, empresarial, o simplemente que se sientan que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa que se requiera de ellos. Entonces yo creo que todo eso es para decir casi lo mismo que dijiste tú. Hay que mostrar que podemos. Claro que podemos levantar la mano y levantar nuestra bandera de queja y protestar y decir, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres. Incluso yo siempre digo, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, pero lo hacemos mejor porque lo hacemos en tacones. Aunque hoy lo estoy pensando dos veces porque no fue tan fácil caminar por esas piedritas y en la lluvia. Y al final de cuentas, para buscar esa igualdad, que es una constante lucha por la igualdad, la mejor manera de hacerlo es, sí, de vez en cuando levantar la mano y recordarles, mira, yo estoy aquí, yo puedo hacer el trabajo que él puede hacer, pero también mostrarlo a través de nuestro trabajo. Yo creo que así es como, no solo como llegas, sino así es también como te mantienes. Bueno, son pioneras todas ellas. Natalia es pionera en periodismo investigativo en Brasil, con su trabajo, ha demostrado además que es posible hacer periodismo investigativo con altura. Quiero contarles que además, Yulana Sánchez la escogió a ella y a su, no sea modesta, la escogió a ella y a su medio de comunicación para poder divulgar los Wikileaks, pero aparte de eso, ayudó a mostrarnos qué pasó con el Lava Jato en Brasil, todos los dineros de Odebrecht. A ella no le gusta y no se siente muy cómoda en este tema del feminismo, porque no se siente feminista dentro de los medios de comunicación. Ella es periodista. Sin embargo, Natalia, hablar de periodismo investigativo independiente en Iberoamérica, sí que es complicado. ¿Por qué ustedes dos, como mujeres, dijeron, esto hay que hacerlo ya? Bueno, para empezar, yo decía que no era feminista y mis compañeras casi me mataban y ya me convencieron que sí soy feminista, y ahora ya lo sé, entonces no escriban eso. Pero, ¿sabes? Nosotros cuando empezamos, empezamos porque necesitábamos en Brasil de una unidad de investigación de derechos humanos, que es lo que hacemos, independiente, que esto no se estaba haciendo en los medios tradicionales. Y empezamos las mujeres y luego en el comienzo las desconfianzas de los medios tradicionales sí fueron muy fuertes, era como un poco ¿qué son esas chicas? ¿qué están intentando hacerlo? y etcétera. Pero lo mismo, no adentro del mundo corporativo tradicional, pero en el universo del periodismo de Brasil, ganamos espacio con periodismo, con periodismo de calidad, y con periodismo en especial sobre derechos humanos, y que son temas que tocan a hombres y mujeres, no es que nos especializamos en temas feministas, pero al final cuando eres mujeres y percibes que hay injusticias y violaciones y violencias que tocan más a las mujeres en un país machista como Brasil, al final empieza a investigar este tipo de cosas. como naturalmente. Incluso hacia dos, tres meses atrás no era como un eje de investigación, ahora ya es los temas de violencia contra mujer, es necesario. Sí, hablamos con Natalia de algo que está pasando en el mundo y no sé si ustedes lo perciben, es más allá del movimiento Me Too, tienen un candidato en Brasil en este momento, Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, que está atacando directamente a las mujeres y habla sobre las feministas, pero no quiero que esto esté solamente en el lindero de feminismo, sino de mujeres como tal. Hay una agresión constante de líderes mundiales contra las mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. ¿Pero de qué? De las mujeres, porque saben que somos más fuertes que ellas. ¿Tú qué dices, Natalia? Bueno, les quería compartir, hay una cosa muy única, original, nunca ha pasado antes en Brasil, ¿qué está pasando ahora? Este tipo es un ex militar, se llama Bolsonaro, y está enfrente de las encuestas, y es un tipo así misógino, un tipo que tiene odio a las mujeres. Ha dicho cosas, por ejemplo, que tiene cuatro hijos, los tres primeros son hombres, en la cuarta fraquejó, fue flaco, y ahí salió una mujer. Cosas así, dicen, cosas pavorosas. Y hace tres semanas, hay un movimiento que surgió muy orgánicamente en las redes en Brasil, que se llama Mujeres contra Bolsonaro. Y no es que son mujeres de un partido ni nada, simplemente mujeres que se unieron, primero en digital, para decir, con esto no, no queremos que este tipo sea nuestro presidente, simplemente porque nos humilla. Sí, pero eso después de las encuestas le dio más popularidad. Calma. Bueno, al final, este grupo, Mujeres contra Bolsonaro, tiene más de tres millones de miembros en Facebook, hicimos, y hubo marchas en todo Brasil, más de 110 ciudades, con miles, docenas de miles de mujeres. Eso fue el sábado. El comienzo de la semana, sí subió los puntos de Bolsonaro, pero no sé si se puede decir que una cosa fue exactamente por eso. Hubo otros factores también, como ahora los líderes de las iglesias evangélicas le están dando apoyo, porque él es un tipo que habla que la familia tradicional y estas cosas, ideología de género y este tipo. Entonces, también no sé si es por eso, pero un movimiento así nunca pasó en Brasil democrático. Es decir, como que hay una exigencia de ser activista. Lo que antes no te preocupaba ahora, como que tiene que estar en la agenda, porque si hay una agresión, pues Donald Trump directamente, Marilena, lo conociste de frente, estuviste cubriendo su campaña, la agresión es frecuente contra las mujeres, contra las mujeres periodistas. Si fuera algo generalizado, uno dice vaya y venga, pero parece que los líderes están atacando directamente a lo femenino en democracias liberales. Definitivamente, no nada más el presidente Trump, pero muchos de los que le rodean, lo vemos prácticamente todos los días. Ayer, precisamente, se burló de la mujer de la doctora que está acusando a su nominado a la Corte Suprema de haber abusado de ella o haber usado agresión sexual hacia ella hace treinta y pico de años. Al principio se había mantenido muy cauteloso alabando la presentación de ella ante el comité del Congreso, pero ya que se suelta, ya que está enfrente de su público, entonces comienza a burlarse de ella. ¿Por qué estaba siendo muy cuidadoso anteriormente? Porque estamos en plena campaña para las elecciones de medio término, algo que es sumamente importante. Lo que está en juego ahí es el balance de poder y sí van a mantener los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado. Si los republicanos pierden el control del Congreso, entonces cambia todo para el presidente Donald Trump, porque entonces va a tener que trabajar con un Congreso al cual ha estado dominado, por un partido al cual ha estado atacando, criticando, ridiculizando. Y es por eso. Él tenía mucho cuidado en no aislar el voto femenino. El voto femenino es muy, muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Hay más mujeres que están registradas para votar que hombres. El problema es que no salen a votar, pero esta vez esto puede motivarlas para salir a votar. Dos días antes ataca a una mujer periodista, una mujer que simplemente él dice, dame tu pregunta, Cecilia Vega, dame tu pregunta. Seguramente estás muy sorprendida de que te estoy pidiendo a ti que me hagas la pregunta. Ella dijo no. Y él dice, claro, tú no piensas, nunca piensas. Entonces, ¿por qué esa agresión hacia ella? ¿Por qué? No es necesaria, pero así es él. Claro. Y esa pregunta va, Giné, hacia ti. Hacemos periodismo como mujeres en épocas de Mitú, en épocas de denuncias y agresiones. ¿Eso cambia el panorama a los que nos antecedieron? Sí, pero yo creo también que estamos en este momento en una zona gris muy peligrosa. Lo decía hace poco en una entrevista al país de España, que Mitú salió con una fuerza muy, muy, muy potente, que llevó a que las mujeres despertáramos, bueno, aquí ya habíamos empezado a despertar un poco frente al tema del abuso sexual y el acoso sexual, pero creo que también nos estamos enredando nosotras mismas en eso que empezamos a gritar. Creo que las feministas, feministas, me van a dar muy duro con esto, pero yo sí quiero decirles que uno no puede perder el norte, que cuando uno exige equidad e igualdad, tiene que saber representarla, tiene que saber pedirla y tiene que saber ejercerla. Nosotras no podemos salir a exigir derechos utilizando ese mismo modelo machista que hemos criticado siempre. Y ahí nos estamos equivocando. Y creo que muchas periodistas también se han equivocado desde ahí. Yo soy muy clara cuando digo que para mí sí es compatible el activismo y el periodismo. Aquí nos critican mucho y tú lo sabes, Mabel, aquí, bueno, aquí, y en casi todos los países de América Latina nos dan muy duro porque dicen que eso no es compatible, que cuando un periodista se vuelve activista pierde su norte. Y en mi caso yo he comprobado que el activismo me ha permitido, a través del periodismo, reivindicar derechos no solamente de las mujeres, sino de la gente que necesita de nuestra voz. Y ahí estamos perdiendo el norte. Es cierto que Me Too despertó un gran movimiento femenino, no feminista, femenino a nivel mundial. Pero lo que no podemos perder es el norte ni la oportunidad de lo que nos está dando Me Too y lo que nos está dando ese gran movimiento femenino a nivel mundial. Pero en el caso de Estados Unidos uno no se puede quedar callado cuando es tan obvio, tan evidente, la gran manipulación que hay en contra del movimiento Me Too. En el caso del presidente Trump, él llegó a la presidencia a pesar de que más de una docena de mujeres lo acusaron de haber abusado de él sexualmente. Él por eso no quiere reconocer a ninguna mujer que acusa a un hombre de haber abusado de ella. De hecho, creo que lo último que dijo fue que está muy preocupado por los jovencitos, está muy preocupado por los hombres blancos jóvenes en Estados Unidos, porque cualquier mujer puede venir. Le advirtió a las mujeres, cuidado con sus esposos y sus hijos, que puede venir una mujer y acusarlos de abuso sexual. Y aunque sí, no se puede exagerar, pero sí lo estamos viendo. Eso en la política, eso en el caso específico de Donald Trump. Sin embargo, las empresas, especialmente las empresas en los medios, están teniendo mucho, mucho cuidado. Acabamos de ver que salió el presidente de la cadena CBS, salió Charlie Rose, el presentador, el periodista de PBS, fue reemplazado por Christiana Manpour, salió también por acusaciones de abuso a Matt Lauer de la cadena NBC, fue reemplazado también por una mujer. Están siendo muy cuidadosos. No sé si están nombrando a mujeres para reemplazar a estos hombres que han sido acusados de abuso, porque realmente piensan que es la mejor persona para ese trabajo, o porque quieren ser muy cuidadosos de no lucir machistas. Natalia. Yo quería agregar dos cosas. La primera es que también, como somos periodistas, nuestro trabajo es contar lo que está pasando en el mundo en este momento. Es innegable que hay movimientos feministas y femeninos que están cada vez más importantes, relevantes. Y ahí tuvimos, por ejemplo, todo lo que pasó en Argentina, una movilización muy grande liderada por las mujeres para el tema del aborto. Y nosotros desde el periodismo de investigación también estamos siendo empujadas a tratar más de un tema que es la reacción a esas articulaciones. Porque también al mismo tiempo estamos viendo en Brasil bastante eso, el ataque, el hinchamiento moral de periodistas mujeres cuando tocan en temas femeninos, cuando investigan hombres o hombres de estos partidos más a la derecha y también con fact-checking. En Brasil pasó muy fuerte. Tenemos tres organizaciones que hacen fact-checking de manera independiente. Las tres son dirigidas por mujeres y fueron atacadas, agencia pública también, pero violentamente, con dibujos sexuales, con cosas humillantes, al mismo tiempo siempre atacando más a las mujeres. Entonces, es que esta movimentación política también genera hechos que tenemos que contar y que tenemos que investigar. Pero no cansa un poco, porque no hablamos de economía o de política, porque no hablamos de paz, y ni de nuestro país, porque no hablamos de crisis también en Estados Unidos, porque siempre hablar de nuestros temas y justificar, es como si estuviera ahí ligado, Natalia, que nos toca todo el tiempo ser, lo que les decía, esa dualidad entre periodista y activista. ¿Qué pasa con la opinión? ¿Qué pasa con la tribuna de opinión y nuestra voz también allí? Si quieras, si quieras. Hola, Elena. Bueno, es cierto, eso pasa, ¿no? Yo creo que sí hablamos de economía y sí hablamos de política y sí hay muchas mujeres que cubren todos los temas, incluso deportes, que mucha gente pensaba que ese era un tema que se podía cubrir únicamente por los hombres. Pero el último estudio que vi del Centro de Mujeres en los Medios en Estados Unidos muestra que en la televisión únicamente el 25% de las mujeres son las que reportan las noticias, un poquito más en prensa escrita, digital y en agencias. Pero son muy pocas las mujeres que reportan noticias y cuando reportan noticias casi siempre es educación, salud, belleza y moda. ¿Por qué será? ¿Porque nos estamos dejando? ¿Estamos permitiendo que ese sea el tema que se nos asigna únicamente? ¿O porque no se está reconociendo nuestro potencial, nuestra labor, nuestra aportación? Yo no sé si ustedes en algún momento han sido víctimas de discriminación en ese caso. A mí sí me ha tocado a lo largo de mi carrera. A veces es muy sutil, a veces es muy abierto y muy frontal. Yo me acuerdo hace muchos años cuando fue un desastre natural en Centroamérica y yo quería ir a cubrirlo y me dijeron, un jefe me dijo allá no vas a poder andar en tacones y con secadora de pelo. Dije, bueno, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? Claro que en el estudio lo hago. En otra ocasión me dijeron, tú no puedes ir al Medio Oriente porque su cultura no permite la cobertura, a pesar de que mandaron a un hombre reportero y a una mujer como productora. Entonces, ese tipo de cosas ocurren muy a menudo. Un programa político en el canal donde yo trabajaba que dejó de utilizar mis aportaciones porque ahora ya había más hombres que pudieran hacerlo. Entonces, como te digo, a veces es sutil, a veces es muy directo, pero eso sigue ocurriendo y nosotros permitimos que ocurra. Tenemos que levantar la mano y decir, aquí estoy. Ahora, ¿qué pasa a veces cuando nos quejamos? Si un hombre se queja de algo, las cosas se solucionan inmediatamente. Si una mujer se queja de algo, es problemática esa mujer y hay que ponerla en la lista negra. Yo agregaría algo y es también cómo nos ve la opinión pública y qué percepción tiene la opinión pública de la información que les transmitimos. Hace dos años, desde la campaña, desde No es hora de callar, hicimos un sondeo sobre qué percepción tenía la gente cuando se les entregaba información sobre temas de política, de economía o del área judicial. Y les preguntábamos que cuando se mencionaban dentro de las notas analistas, qué percepción tenía la gente si era un analista hombre o un analista mujer. Y de cada diez personas, ocho consideraban que tenía para ellos mayor credibilidad que hablar a un analista hombre que una mujer. Y ustedes cogen los diarios de América Latina y se dan cuenta, se hacen un sondeo de todas las páginas, que del 100% de los analistas que se mencionan a diario, un promedio del 80% son hombres. No llamamos a mujeres expertas a pedir su opinión. Siempre consultamos al hombre, al analista, al doctor, a la eminencia, al congresista, pero no a la congresista o a la doctora, porque creo que seguimos teniendo ese peso de que si lo dice un hombre, es mucho más fuerte. Si lo dice una mujer, no sabemos si esté tan bien preparada. Pero fíjense que en las escuelas de comunicación social, el 60% son mujeres. Miren este auditorio. El 60%. El ascenso a cargos de poder y toma de decisiones es del 9%. Y como bien dice Ginette, cuando se consultan a las fuentes, es muy poca la consulta que se hace a las mujeres especialistas. Pero además, ¿quiénes están entrevistando? Las mujeres. Entonces, es como un círculo constante Natalia, que nosotros jugamos el juego. Sí, claro. Yo creo que hay que... Voy a decir una cosa... Dale, dale. Polémica. Las mujeres tienen que hacer la autocrítica sobre el machismo, claro. Y no solamente en su trabajo, a quien buscan, cómo tratan los hombres, cómo educan a sus niños. También somos parte de la sociedad. Pero yo voy a decir algo. Cuando empezó el Michu, a mí muchas cosas parecían exageradas, pero después hablando con chicas más jóvenes, es que para ellas hay cosas que son inaceptables. Y después, pasado un tiempo, que percibí cómo yo aceptara, ¿no? Y yo acepté, claro, galanteos de gente que va a entrevistar, este tipo de cosas. Para nosotros era normal, pero no es. Y qué bueno que haya esos cambios, y que para esta generación ya no. Entonces... Y agregaría algo más. La investigación que hizo New York Times, y que empezaron a replicar diarios de todo el hemisferio, sobre cuál era el ambiente laboral para las mujeres dentro de las redacciones, nos está mostrando que ese acoso que se ha vivido en las redacciones, lo hemos mantenido ahí, debajo del tapete. Y existe. Pero hemos sido cómplices. Es real, hemos sido cómplices. Hasta ahora estamos empezando a decir, bueno, también tenemos que levantar la voz y decir, las practicantes que llegan a las salas de redacción, si ustedes hacen un sondeo, muchas de esas practicantes, la mayoría, de alguna manera, han tenido que afrontar el acoso dentro de las redacciones. Y lo hemos silenciado, lo hemos callado. Yo lo he visto. Una vez, y quiero contar esto, y en el periódico lo saben, una vez tuve que leer una tesis de grado, como jurado, y la chica hablaba del acoso en las redacciones. Y decía, yo decidí hacer esta tesis de grado porque viví el acoso. Mi editor, en el periódico en el que hice las prácticas, me decía que si yo no salía con él, no iba a terminar mi práctica. Y claro, para mí eso fue algo fuerte, pero fue aún más fuerte cuando al final me di cuenta de que ese editor, yo lo conocía y que era un colega. Y entonces me preguntaba, ¿qué he hecho yo para evidenciar, para respaldar, o para en algún momento levantar la voz frente a ese acoso del que de alguna manera o en algún momento hemos sido testigos? Y creo que ahí somos cómplices. ¿Qué pasa con la tiranía de la imagen? Se lo pregunto a quien trabaja en televisión. ¿Qué pasa con esta exigencia constante de no solamente tener fondos, sino forma? Marilena. Bueno, eso existe, yo creo que en todo el mundo, en América Latina ha existido siempre donde ponen en televisión a presentar un noticiero, si es que permiten a una mujer presentar un noticiero, normalmente es una mujer más joven y bonita junto a un hombre que qué importa cómo luzca, ¿no? Con tal de que tenga esa presencia y esa fuerza. Y es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. En mi caso, yo era mayor que mi contraparte, así es que ahí les gané en eso, por lo menos. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo mismo, con el público. Constantemente, a lo largo de los años en televisión, la gente comenta mucho, me mandan mensajes, son muy queridos conmigo, pero ¿qué es lo que comentan? Comentan mis aretes, que se me corté el pelo, que porque se me conviene el color, que ese vestido no me queda tan bien como el que me puse ayer, que le gustan mis zapatos, que ese color de uñas, yo no sé cómo se fijan, te queda muy bien cómo se llama. Y yo nunca he visto que alguien comente de mi contraparte, oye, ¿y esa corbata dónde la compraste? O ayer te pusiste una camisa azul, hoy también. O sea, nunca comentan de eso. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver el público en eso, de que el público también nos ven a la mujer de una manera distinta. A mí me gustaría que me preguntaran y comentaran sobre el reportaje que hice, sobre el especial que hice, sobre la entrevista que hice, y eso no ocurre, eso no se comenta, se comenta más nuestro físico. Pero yo creo que poco a poco, avance, poco a poquito, las mujeres estamos mostrando cada vez más y más que estamos ahí, no por nuestra imagen, sino por nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro esfuerzo, nuestra credibilidad. Y esa credibilidad hay que ganársela. Y para la muestra un botón, esta mujer, Mabel Lara, tomó una decisión radical, y es que iba a salir en cámara con sus crespos, que no se iba a volver a cepillar. Y la vemos en cámara con sus crespos. Porque nos han impuesto ese modelo de que solamente estamos bien presentadas cuando vamos y nos alisamos el pelo. Entonces, gracias a ti, yo también, hablando crezco. Pues muchas gracias. Eso daría para otra disertación, hablar del pelo, las mujeres, de cómo romper los estereotipos, de ser mujer negra, de estar justificando, todo el tiempo te preguntan, y me tomo esta licencia aquí, es como, yo soy Mabel Lara, la negra, yo soy Mabel Lara, la periodista, y todo el tiempo estar, los demás te están preguntando todo el tiempo por el apellido, y cómo ser negra, periodístico. Hombre, yo pasé por la universidad, hombre, yo me formé, hombre, me dejó el pelo crezco porque me mamé de alisarme y porque creo que también hay que abrir el espacio a la diversidad dentro de los estereotipos tan rígidos que tenemos de ser mujeres. Hay miles de formas de ser mujeres en los medios de comunicación y la tiranía de la imagen, les quiero decir, para mí es, es, pues terrible. En un país como el nuestro, acostumbrado a vernos todas igualitas, rubias, monas, paisas, bogotanas, tal, una mujer negra, del Pacífico, Caderona, Grande, Crespa. Esto ha sido también una carrera contra mí, ¿no? De validarme todo el tiempo, pero creo que lo que ustedes han mencionado es muy importante y es el trabajo habla por sí solo. Lo que pasa es que a veces te preguntan más por el Crespo que por lo que haces. Mabel, yo quisiera, también, me imagino que tú también quieres que la gente te reconozca por tu trabajo periodístico y no digan, mira, es la primer afrolatina o negra, como quieras decirle que está en la televisión. Algo similar le pasa a mí querida colega Ilia Calderón, también colombiana, que ella, quedamos en que nunca vamos a decir me reemplazó, sino que ahora ella tiene el puesto que yo tenía, que suena mucho mejor. Yo la quiero muchísimo, me da mucho gusto que estuvo ahí y sí, ha habido una reacción muy positiva porque es la primera afrolatina, aunque ella dice, no me llamen afrolatina, soy negra, díganme negra, ella le prefiere que le digan negra, pero muy orgullosamente está ayudando a avanzar. Así es que, en lugar de tomarlo como una queja o una crítica de que, ¿por qué no hablan de mi labor periodística o por qué tienen que hablar de que si soy o no soy la primera negra hispana en la televisión? Ella lo ha tomado como su bandera, como representante de las minorías, como representante también de las familias mixtas porque ella está casada con un surcoreano, así es que su hijita es negra colombiana coreana, así es que, es fabuloso, ¿no? Entonces, en realidad lo hace con mucho orgullo y eso yo creo que está ayudando a muchas mujeres de color a sentirse muy orgullosas gracias a que está ahí. Y queremos mucho a Ilia, pero fíjate que si vieron que tenemos apellidos, porque todo el tiempo no estamos hablando de periodismo, sino que estamos hablando de una mujer que vino del Pacífico, que se abrió camino, que es negra, entonces hablando un poco de cuando los periodistas nos dicen, usted no es importante, nosotras todo el tiempo estamos hablando de nosotras, de cómo lo hemos logrado y cómo llegamos hasta allá. Yo no quiero perder esta posibilidad fantástica de preguntarles a ustedes sobre el oficio, Natalia, y es hacer rentable vivir desde la independencia y replicar. Porque Natalia, por favor, chequen su historia, busquen ustedes los estudiantes, de verdad, a mí me tiene maravillada porque hace periodismo investigativo es independiente, pero además sembró la semilla en otros medios independientes y yo creo que es hacia allá, hacia donde va la comunicación y el periodismo. Marilena también es independiente, le dije a Ginette, ¿cómo sigues en el tiempo? ¿Por qué sigues en el tiempo? Porque ella es la estrella del tiempo y no lo digo, sino que los grandes medios están cambiando. Yo no sé si esto, bueno, les quiero contar que televisión hace una semana sacaron de una de las grandes cadenas de televisión 100 personas, 100 personas, los medios de comunicación televisivos en general están en crisis, ustedes que se van a graduar, ya hay que empezar a hacer su propio negocio, modelo de negocio informativo, no sé Natalia. Bueno, nosotros cuando fundamos la agencia pública también fue algo bastante natural y fue antes de los grandes desechos de periodistas en Brasil, todavía estaba ahí toda feliz la media tradicional, pero nosotros empezamos a hacer periodismo de investigación y llamar atención con lo que estábamos haciendo, estábamos haciendo algo de derechos humanos que no se hacía y vimos que además de producir, nos tocaba ayudar a quienes batían en la puerta y decían nosotros también queremos hacer ese tipo de periodismo, entonces, fue fundado en 2011, 2012, ya empezamos a regalar becas y a dar apoyo a quienes quisieran empezar su medio o hacer su investigación de manera independiente porque ya vimos muy claro que también una organización no llega a ningún lugar, necesitábamos crear ahí todo un medio, todo un campo con otras organizaciones que también fueran digitales, que también fueran de alta calidad, investigativas y que rompieron un poco, también los periodistas en Brasil estábamos muy acomodados, así es la carrera, subes de acá hasta allá y claro que, bueno, uno se aburre con eso, pero también era claro que venía ahí una crisis y que podemos reinventar, entonces, desde 2012 tomamos becas a otros periodistas que no conocemos para hacer periodismo de investigación, después empezamos a hacer incubación, entonces, incubamos dos organizaciones que ahora ya están firmes, ya tienen su espacio y son non-profits también de periodismo, después abrimos en Rio de Janeiro una casa que es una casa para apoyar a otros periodistas que quieran ser emprendedores, hacer sus investigaciones independientes, pero también tener sus medios y nuestra idea es que solo se cambia, no es solamente tener mujeres, no es solamente ser más diversos, no es solamente hablar otros temas, pero también fomentar que haya otros actores haciendo lo mismo, entonces, esto percibimos y hoy tenemos siete años de entrada hay muchos otros medios, decimos, hay una encuesta de más de cien nuevos medios en Brasil que son unos chiquitos, otros más consolidados, pero mucho con esta idea de multiplicar, de que hay que cambiar con los periodistas y hay que ampliar y diversificar. Marilena, si se vale el aplauso de verdad, porque no sé si entre los conversatorios está este tema, pero, hombre, los medios estamos en crisis, esto está pasando, los periodistas están saliendo de los medios de comunicación, ¿dónde vamos a trabajar? Nos preguntamos algunos. Tú también decidiste salir, partir y ser independiente desde la investigación. Exactamente, yo tomé una decisión de irme de mi trabajo y mucha gente no entiende por qué, dicen, pero por qué si estabas en un buen momento, en tu mejor momento, no estaba en mi mejor momento, mi mejor momento ya lo había bebido anteriormente. Entonces, fue una decisión que tomé hace como cuatro o cinco años, poco a poquito lo fui pensando, para salirte de tu zona de confort, no hay un evento, una situación, un momento, un instante, algo que te haga tomar una decisión tan drástica, sino que son una serie de eventos, entonces, por muchas razones personales y profesionales, yo decidí que quería ser independiente después de tantos años, de alguna manera sentí que ese, y mucho tiene que ver con lo que estás mencionando, esa idea mía de constantemente estar aprendiendo, creciendo, haciendo cosas nuevas, veía que ya no era posible en el lugar donde yo estaba y también en mi puesto, entonces, todo ese crecimiento que yo tuve, de repente, sentí que me había topado con una pared de ladrillo y tenía que decidir si sigo luchando y tratando de romper esta pared o si mejor buscaba algo en el que yo pudiera sentirme más independiente y libre de hacer lo que yo quisiera y opté por eso, opté por eso porque te puedes imaginar que la televisión y tú lo sabes perfectamente bien, especialmente lo que yo estaba haciendo como presentadora y corresponsal de Noticiero Univision y presentadora y corresponsal también del programa aquí y ahora y varios programas especiales que sea a lo largo del tiempo que es muy exigente y yo quería sentirme libre, yo quería sentir esa posibilidad de trabajar porque quiero o no porque tengo, de hacer temas y proyectos que a mí me apasionen, no necesariamente lo que me dejan hacer ahí y también yo soñaba con eso, con lo que tú dices, todo el mundo lleva años hablando de que ya la televisión se está muriendo, entonces, yo tengo hijas de 21 y 23, millennials, yo quería que mis hijas me vieran en un programa en su teléfono celular, entonces, empecé a trabajar en inglés en un programa con la cadena Investigation Discovery que es investigación criminal, lo hice por dos temporadas en inglés y en español y por supuesto con el app de ID.Go mis hijas me podían ver en el teléfono celular y lo hice no únicamente como presentadora sino también como una de las productoras ejecutivas y eso me trajo mucha satisfacción, aparte que yo siempre he sido esa combinación de periodista activista en Estados Unidos le llaman advocate yo creo que está muy difícil definir la palabra advocate advocate y activist pero desde que yo comencé mi carrera siempre he sido muy activa en diferentes organizaciones de periodistas en programas para empoderar a la mujer en programas para empoderar a la comunidad hispana a través del voto y registrarse para votar y la ciudadanía y también tengo una beca desde hace 20 años para jóvenes latinos que quieren seguir la carrera de periodismo así es que ahora también me siento con la libertad de poderle dedicar más tiempo a todos esos proyectos porque al final del día ¿qué es lo que queremos? Sí, queremos trabajar y queremos estar orgullosos de nuestro trabajo pero queremos ser felices o sea, de eso se trata la vida, ¿no? de ser feliz y si no eres feliz ¿dónde estás? si no te trae las satisfacciones que en algún momento te trajo entonces, ¿qué haces ahí? Claro Ginette, tú estás dentro tú estás allí en el periódico que es quizá el más influyente en este momento en Colombia lo haces porque además me imagino tienes toda la libertad para hacer todo tu proyecto personal que ha sido tan importante no es hora de callar pero esto ha cambiado para los periodistas sí, ha cambiado mucho pero creo que también es necesario trabajar desde allí desde los medios precisamente que mueven la información y que están del lado del poder yo ahora te decía este es un chistecito querido jefe soy la infiltrada dentro del tiempo entonces creo que hay que hacer ese trabajo el tiempo a mí me ha dado una gran posibilidad y es poder hablar de los derechos de las mujeres de lo que es la violencia contra las mujeres y promover una gran campaña mi campaña que no es hora de callar la campaña es mía pero la apoya el tiempo y creo que si no hubiera estado en el tiempo seguramente la dificultad para llevar el mensaje para mover lo que he logrado mover indudablemente hubiera sido diferente el camino tal vez hubiera sido mucho más difícil y yo le tengo que agradecer a la casa editorial el tiempo que se haya tomado en serio que a las mujeres en Colombia las están violando las están matando que a las niñas las están explotando sexualmente que es necesario hablarles a los hombres porque los necesitamos de este lado para empezar a cambiar estas realidades creo que tener conciencia sobre la responsabilidad social que debe tener un medio masivo de comunicación como lo es el tiempo es un gran logro y mientras yo lo pueda hacer y mientras Roberto Pombo el director de El Periódico me lo permita voy a seguir ahí cuando ya no tenga esa posibilidad me voy de activista completamente 100% que bueno yo creo que tenemos unos minutos para cerrar sé que ustedes si ustedes tienen preguntas yo quiero bueno vamos con las preguntas de ustedes que tal vez alimentan más esta conversación nos ayudan por acá está cerrado el micrófono por favor hola buenas tardes mi nombre es Eduardo Fabregat soy de Buenos Aires Argentina del periódico Página 12 tengo el orgullo de decir que mi diario está dirigido desde hace un año por no una sino dos mujeres Nora Beiras y Victoria Ginzer que además son excelentísimas profesionales y es un placer tenerlas de jefas y que es un diario que ha abrazado muy fuertemente las causas contra los femicidios la lucha por el aborto legal que está muy difícil en la Argentina porque tenemos un congreso dominado por el patriarcado y lo siguen pateando para adelante me gustaría saber qué ven ustedes en sus diálogos y en sus intercambios con periodistas jóvenes o con aspirantes a periodistas jóvenes en este cambio generacional que se está dando en todas las sociedades a pesar de todas estas cuestiones en qué cosas reconocen ese mismo fuego que las animó a ustedes a abrazar esta profesión y en qué cosas ven que pertenecer a una nueva generación las va a tener un poco mejor preparadas para luchar contra lo que quizá ustedes tuvieron que luchar más fuertemente qué cosas ven que les sirven para estar a esas mujeres a esas aspirantes a periodistas o a esas jóvenes periodistas más armadas para poder llegar a esos lugares que se merecen yo lo he visto claramente entre la juventud latina en los Estados Unidos entre chicas y chicos que tienen una pasión por el periodismo y activismo la gran mayoría de ellos dicen que quieren ser periodistas para reportar sobre la situación migratoria para defender a su comunidad entonces yo creo que en nuestra generación no pensábamos en eso pensábamos en hacer buen periodismo no pensábamos en el activismo o los temas que pudiéramos cubrir pero hoy en día sí yo creo que eso está muy 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 consciente la juventud nosotros siempre pensamos que la juventud está desconectada por estar tan conectada con sus celulares pero estamos equivocados están muy muy interesados en temas sociales políticos y la gran mayoría por lo menos en mi caso que yo he visto y con los que he hablado y en las universidades y mis becados cuando voy a cualquier evento donde me toca dar un discurso y vienen a hablar conmigo los jóvenes yo diría que un 90% del tiempo ese es su interés el hacer algún tipo de activismo quieren ser periodistas porque quieren defender a su comunidad Natalia bueno yo ya contesté una parte que es que para ellas hay cosas que eran normales para nosotras y no son no son ni una cuestión pero también yo veo otra cosa que me parece muy interesante yo veo que las periodistas más jóvenes buscan a periodistas mujeres más viejas para leer para agruparse para orientarlas perdón mayores más expedientes y que también ven que compartir discutir temas femeninos tenemos una de las finalistas que es un especial sobre la regla que es importante y que es parte de lo que debemos hacer entonces creo que se crea una comunidad de mujeres periodistas mucho más fuerte que había antes yo solo agregaría algo muy corto y es más como consejo si hay un entusiasmo muy grande pero chicos y chicas hay que leer si ustedes no conocen su historia no van a ser capaces de poder contar esa verdad de poder acercarse a eso que quieren transmitir tienen que conocer su historia y partiendo de su entorno siguiendo con su comunidad y luego con su país si no leen no van a ser buenos periodistas muy bien creo que lo dijeron todos adhiero ¿qué más? Paola hola mi nombre es Paola Guevara yo soy editora del país de Cali y quiero hacer una observación sobre lo que ustedes decían sobre el esfuerzo de consultar mujeres como fuentes en el periódico El País hemos hecho hemos tomado una decisión consciente de llamar a más mujeres para tomarlas como fuentes para el artículo pero ellas no hablan porque siempre nos dicen no es que tengo mi jefe y por conducto regular prefiero que le pregunten a él o yo sí hice la investigación pero como tengo un director de investigación mejor hablen con él las mujeres somos supremamente pudorosas y cuando los medios llaman a consultar nuestra opinión ellas prefieren que hable el jefe el otro el compañero entonces no sólo la misión es desde los periodistas porque en serio hombres y mujeres del periódico El País hemos hecho el esfuerzo consciente de consultarlas sino que aprovechemos para decirles a las mujeres que ostentan el conocimiento desde la academia desde la investigación en las entidades públicas y privadas hablen si los periodistas las llaman no esperen al jefe hablen ustedes que son las que hacen la investigación porque este cambio lo hacemos entre todos no sólo desde las salas de redacción Muchas gracias Paola muy buena recomendación también ¿Quién más? o terminamos acá hay uno y acá hay otro tenemos dos más y tenemos tiempo tenemos que cerrar ¿Quién? ¿Quién? Hola Hola Mi nombre es Luz Carimigra Jales soy estudiante de comunicación social de la Javeriana de Bogotá y mi pregunta va más hacia la responsabilidad social de los medios de comunicación y una observación pequeña de lo que son los micromachismos y como eso puede ser un poco la crítica de la que ustedes estaban hablando que no va dirigida al feminismo como tal el feminismo es un movimiento por la reivindicación de los derechos humanos y mi pregunta es la necesidad de incluir el feminismo en las agendas en las agendas de los medios de comunicación y como eso es parte de la responsabilidad social porque la responsabilidad social de los medios incluye velar por los derechos de las personas y el feminismo es un movimiento que vela por esos derechos entonces yo creo que hay unos datos importantes que se pueden a los que no me puedo extender pero que si es importante que los asistentes y que las personas los revisemos desde los medios como periodistas y como público como audiencias yo quería decir dos cosas la primera es lo mismo que dice Jeanette hay que mirar su historia y lo que dice Mónica González para mí grande Mónica los periódicos también tienen que hacer su autocrítica que no se cubriera el feminicidio o la violencia contra la mujer es un escándalo y eso yo vi cambiando cambió eso en los últimos cinco años muchísimo entonces ya avanzamos muchísimo y quería decir que por mucho mucho de eso es gracias a los periodistas jóvenes que llegan ahí con esta no solamente quería decir que más allá de incluir una agenda de feminismo los medios de comunicación tienen que incluir un tema de género en sus publicaciones seguimos teniendo ausencia de temas de género dentro de las publicaciones de radio prensa televisión y en las redes sociales ni se diga creo que este es un espectro muy amplio en el que hemos fallado en el que seguimos fallando y creo que los medios de comunicación nos asustan cuando estalló todo este escándalo de la ideología de género en pleno plebiscito por la aprobación o no aprobación del proceso de paz y yo siento que fuimos muy tibios con el tema tengo que decirlo y son temas que hay que abordar de los que tenemos que hablar porque están en la agenda diaria porque además la opinión pública nos los está exigiendo entonces tenemos que quitarnos también un poco este temor de abordar temáticas que son necesarias y que hoy en día la gente las pide pero sobre todo que son una responsabilidad como comunicadores bueno me sacaron ahí la paletica una última ya que tiempo cumplido creo que ha sido muy interesante una última hola que tal soy Alejandra Garbosa soy periodista peruana hola Alejandra me quedo una palabra amenazados los periodistas hombres de pronto se sienten amenazados porque nosotros los más jóvenes hombres y mujeres llegamos con una mentalidad de pronto de luchar por la igualdad como hacer que sobre todo los mayores los que tienen más experiencia no se sientan amenazados por nosotros las mujeres jóvenes que quizá por ahí nos puedan tratar mal o minimizar como bien comentado yo quiero aportar allí yo creo que sabes y creo que es parte de las conclusiones de este panel y es una construcción de puentes yo creo que lo bello de este festival es que nos permite ver en ustedes lo que está pasando los consumos que están teniendo de la información y desde la experiencia yo creo que hay que empezar a hacer ese click lo que Natalia dice de replicar este modelo independiente lo que hace incluso Marilena con las becas de más jóvenes lo que hace Ginette con su No es hora de callar de estar en la redacción y dar la batalla y dar la pelea son ejemplos clarísimos de construcción de puentes y ustedes sí que tienen que enseñarnos a nosotros sobre otras formas de contar yo creo que se sienten amenazados eso es inevitable y las nuevas generaciones en donde estemos no solo en el periodismo vamos a sentirnos amenazados de ustedes que vienen que son multitax que hablan 20 están hablando manejan hablar en inglés francés no, entonces momento, momento calmados pero lo llamado aquí a la reflexión es se puede construir se puede construir y yo creo que este escenario es fundamental para hacerlo para poder compartir de ida y de venida lo que está pasando en los medios de comunicación la amenaza va a existir siempre bueno, muchas gracias y tiempo cumplido nos dicen acá algo más quieren decir Ginette algo, nada yo una vez quisiera decir que la palabra amenazados creo que la usé yo y estaba hablando más que nada del presidente Trump y los políticos que se sienten amenazados por las mujeres pero hay que solo hay que recordar algo no quiero compararlo y no es igual pero hay que recordar que el abuso sexual y el acoso sexual es terrible y está en los titulares pero no es el único tipo de abuso que existe en nuestras redacciones hay el abuso de poder el favoritismo la discriminación y yo creo que tenemos que luchar con ese tipo de abuso también no únicamente contra el acoso sexual y gracias gracias